Y si bien Ana María Medina confiesa en las tablas la difícil tarea que es la maternidad, también confirma que su hijo fue la oportunidad para reinventarse. Caso contrario es el de su esposo a quien le ha parecido fácil la paternidad. Este es un dilema llevado al teatro. Ana María y Andrés son esposos hace 8 años y hace 5 su matrimonio cambió cuando Lorenzo llegó al hogar. Para la actriz la maternidad no ha sido fácil y en las tablas encontró la mejor manera para desahogarse. Nos queda el 90% de las cosas a las que nos cambia la vida drásticamente, es a nosotras, las que tenemos estos dilemas sobre lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, somos nosotras porque somos más dramáticas. Mientras tanto Andrés en el rol de papá opina diferente. Creo que el papá tiene unas tareas muy claras que la mamá no puede cumplir, pero nadie las reconoce. Yo soy el que se revuelca en el arenero con el niño, yo soy el caballito, yo soy el que soporta los balonazos, el que le tiene que explicar cómo es que corre con el balón. El stand-up que tiene por nombre Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá, llegará también a las páginas de un libro que la actriz y también bloguera escribió con el apoyo de su esposo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!